A.N.X. El Orfanato Danza Kuduro Luchando Al Rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Es para quitar, futuro vamos a pensar futuro oi 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 si ya morir, no voy a vivir a pensar futuro oi 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 ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Pon la cabeza, y sacude duro Ven, 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 sabes, ven, ven, que es solo danzar Y sacude duro, no te quite ahora, no me digas, no ven danzar Ninguém va a parar México duro, para sacar, que es una locura Morena, ven, a mi lado, ninguén va a ficar parado Quiero ver este futuro, para sacar, que es una locura Morena, ven, a mi lado, ninguén va a ficar parado Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, y sacude duro Mueve la cabeza, uoh uoh uoh